No lo dejes de querer Pase lo que pase Ahora eres novia de él Y no debes traicionarle Tú escogiste su amor Por él me abandonaste Ahora quieres regresar Ya no puede ser como antes ¿Qué me quieres? Ya lo sé Que te mueres sin mi querer Te equivocaste Ya lo ves Tú perdiste Yo gané Y yo soy amigo de él Y no quiero lastimarle Lo nuestro pasó ayer En los días de estudiantes Que me quieres Que me quieres Ya lo sé Tú perdiste Tú perdiste Tú perdiste Yo gané ¿Qué me quieres? Ya lo sé Que te mueres Sin mi querer Sin mi querer Te equivocaste Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Sin mi querer Ya lo ves